Bienvenidos una vez más a la asignatura innovación y creatividad de procesos empresariales en esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca del estado del arte bien qué es el estado del arte es un tipo de investigación documental acerca de la forma en que diferentes autores han tratado un tema en específico en otras palabras es la búsqueda lectura y análisis de la bibliografía encontrada en relación con un tema que se quiere investigar este estado del arte es un poco más usado cuando vamos a realizar una tesis o cuando estamos realizando un trabajo investigativo bien este ejercicio da cuenta de que se ha hecho sobre una temática particular hasta dónde se ha llegado qué tendencias se han desarrollado cuáles han sido sus productos y qué problemas se siguen tratando o estudiando en ese campo al realizar este ejercicio el estudiante consolida un conocimiento crítico basado en la lectura y el análisis de de diferentes tipos de textos pero qué tiene que ver todo esto del estado del arte con la asignatura innovación y creatividad empresarial bien la respuesta es la siguiente si yo voy a innovar si yo voy a ser creativo y tengo que previo a esto documentarme investigar y analizar citar distintas fuentes bibliográficas y distintos textos para poder innovar yo siempre explico este tema de la siguiente manera por ejemplo los automóviles los vehículos los carros se crearon hace más de 100 años entonces si yo lo que no que podemos hacer nosotros en cuanto al estado del arte en cuanto a los vehículos a los carros si nosotros investigamos y seguimos citando otras fuentes viendo distintos autores lo que podemos hacer desde el punto de vista de la innovación y la creatividad es usar este estado del arte para implementar algo que es que los carros no tengan implementar en nuevos un nuevo producto adicional o que éste contenga algo que sea totalmente innovador porque ya no hay nada de innovación o creativo al decir que voy a crear un carro porque ya los inventaron hace 100 años atrás entonces yo puedo utilizar este estado del arte más bien lo puedo utilizar como como forma de poder investigar y potencializar esos vehículos agregarle algún artículo adicional a los carros que pueda ser totalmente creativo e innovador por eso es la importancia del estado del arte dentro de esta asignatura entonces ahora conozcamos algunas características de este estado del arte bien primero podemos decir que no es una lista de texto con resúmenes cortos de cada uno eso no es un estado del arte es lo que no usted no debe hacer usted lo que va a hacer es leer y a partir de todas las lecturas y de los distintos informes y textos y contenidos que usted consigan en las distintas fuentes de donde de donde las consiguió elaborar un informe con sus propias palabras a partir de lo que ya encontró por eso nos dice que no es una lista de textos de resúmenes cortos eso no es bien otra característica es que no se debe copiar directamente los fragmentos de los textos consultados es decir el corta y pega está prohibido en el estado del arte lo importante es seleccionar y analizar aquellas partes que usted considera relevantes para su investigación como tercero tenemos que es necesario incluir una lista de referencias al final con todos los textos consultados y citados en su escrito porque obviamente si yo voy a dar una opinión un punto de vista de un texto informe o contenido que previamente encontré yo debo informar o indicar desde donde me estoy apoyando para realizar la investigación que estoy llevando a cabo otro dice que es necesario establecer parámetros de descarte y de inclusión para todos los textos que estamos citando continuemos bien textos encontrados con el fin de hacer la búsqueda un proceso sistematemático y replicable es decir que otros puedan claramente utilizar este este trabajo investigativo que usted está realizando y puedan obviamente continuar o pueda servirle a generaciones futuras bien pero cuáles son los objetivos principales de este estado del arte conozcamos los delimitar el objeto de estudio y las relaciones con otros objetos de estudio esto permite identificar sus temas pertinentes y que estén proporcionalmente relacionados otro establecer esos parámetros de referencia espacio temporales e identificar actores y autores de referencia identificar las metodologías implementadas para abordar la temática el tema que es el tema en específico que estamos analizando o investigando ampliar el conocimiento sobre un tema con el fin de aportar argumentos válidos que contribuyan a justificar y definir el alcance de la investigación posterior a ello proponer nuevas interpretaciones y posturas críticas es decir determinar comparar y cotejar los diversos enfoques que se le han dado al tema o problema desde los diferentes autores y textos y así establecer una nueva postura frente a todas esas opiniones o posiciones que usted encontró de los otros autores que venían dándole investigación y continuidad al tema que usted está tratando bien también tenemos identificar vacíos en la literatura y por último cómo podemos hacer esta búsqueda bien primero debe usted seleccionar el tema es decir plantear un tema que sitúe la investigación en un plano específico segundo límites espacio temporales es decir determinar los límites dentro de los cuales se quiere investigar el tema estos límites delimitan el tipo de fuentes a las que es necesario recurrir es decir el idioma o idiomas en que se debe realizar la búsqueda y el tipo de bases de datos y bibliotecas que deben revisarse bien en cuanto a las palabras clave podemos decir que aquí podemos identificar una serie de palabras que nos sirvan como criterios para la búsqueda que se llevará a cabo en la biblioteca o en los recursos que tengamos disponibles en línea esto permite que la búsqueda sea tan específica como se quiera dependiendo del número de palabras que se usen y las combinaciones que vamos a emplear continuemos estas palabras o de escritores deben estar relacionados con el tema de investigación bien en cuanto a los subtemas tenemos identificar estos subtemas y subdisciplinas relacionadas con el tema de investigación esto lo que nos va a permitir es ampliar el rango y los lugares de búsqueda adicionalmente va a facilitar el proceso de relacional y de agrupar los textos en cuanto al ejemplo les he traído este ejemplo aquí a colisión entonces podemos empezar hablando con un tema que es la relación entre el patrimonio arqueológico y las comunidades indígenas colombianas en el marco constitucional en cuanto a los límites espaciotemporales tenemos que colombia que será colombia después de la constitución de 1991 es decir a partir de aquí es que usted va a hacer su investigación a partir de después de esta fecha bien en cuanto a las palabras claves patrimonio arqueológico indígenas constitución de 1991 arqueología y por último colombia en cuanto a los subtemas tendremos la arqueología indígena la identidad cultural el patrimonio cultural y por último la legislación colombiana bien y por último la legislación colombiana bien chicos en esta oportunidad creo que podemos dejar hasta aquí en cuanto al estado del arte nos vemos en la segunda parte de este vídeo donde vamos a continuar con toda la explicación acerca de los tipos de búsqueda que podemos utilizar en este proceso de estado del arte espero que estén muy atentos al contenido que se carga en la plataforma y espero verlos en una próxima oportunidad hasta pronto que nos vemos en el próximo vídeo y